Como hace espuma apenas Un gato con de los más conchudos que pueden haber No, ayer les da mando pretender a los perros ¿Llegó alguien? Conchuda, por allá están pasando los mochinos del date De otro colegio Son unos pegados de colegio, me imagino Ya le he dicho un pedo